Una semana de protesta, una semana luchando la reivindicación del Ministerio de Culturas porque se tenían varios proyectos trabajados. De la misma manera, hemos hecho una carta pública para que la Presidenta Janine Áñez nos pueda atender al sector artístico. Este sector que ha sido dañado, golpeado por el tema de la pandemia, que a nivel mundial está recibiendo la atención debida y solo en Bolivia no tenemos la atención debida del Ministerio de Culturas con el cierre. Lo que nosotros queremos como artistas es la reapertura del Ministerio de Culturas para que atienda todo lo que se estaba avanzando y una reunión con la Presidenta Janine Áñez. ¿Están tomando las medidas de seguridad para el objetivo? Sí, hemos cumplido con las medidas de seguridad. Estamos con tanques fumigadores, sanitizadores, cuarbijos que se han departido a todo el sector artístico. Son varios sectores. Está en el sector del Sindicato Boliviano de Artistas, la Federación de Artistas Tropicales, la Federación de Bandas, los bordadores, artesanos, garzones, todos, todo el sector dañado por el tema de la pandemia porque no hay fuente de trabajo. Muchísimas gracias.